Nunca encajé en ninguna categoría Siempre me excluí antes de que niña era Me veían como la rarita Solo venían y decían ¿Por qué vistes así? ¿Por qué eres así? Tan diferente a mí Entonces solo buscaban herirme Jugar conmigo así Dijeron que boba soy Luego de dejarme dibujar lo que está mal Algo falso pintarás No me conocías Pero culpa tuya no es En tu mundo siempre estás Y de ahí nunca saldrás Lleno de mentiras Y comportamientos tan caóticos Que ubicas el interruptor Ardiendo corres luego Simulacro ¿Qué pasa si una bomba cae? Diría solo adiós ¿Qué harías aquello? Simulacro Si algún día todo se quema A tu madre abrazarías Antes de que puedas morir Deseo que estés bien ¿Y tú? ¿Crees que no es así? Pues yo trato de vivir mi vida Te estará ahí tú también Y no estás mal Lloro por dentro Porque mis palabras no sirven más Y si somos honestos Vas a correr y luego te esconderás No hablo en público No hablo en público Pero lo estoy haciendo Entonces ¡Calla! Personalmente Creo que todos tienen capacidad Fuera de que hagan todo el bullying Y de aquellas personas que ni siquiera te conocen No hablo en público Comen con odio un suflé Y un sorbo de enojo también Ya no hay nada por hacer Pierdo el tiempo por querer Simulacro ¿Qué pasa si una bomba cae? Diría solo adiós ¿Qué harías aquello? Simulacro Si algún día todo se quema A tu madre abrazarías Antes de que puedas morir Deseo que estés bien Y tú Crees que no es así Pues Yo trato de vivir mi vida Te estará ahí tú también Y no estás mal El gobierno no soy yo Ni un hombre reprobó Yo no soy parte de nada Que desagrade El amor brota de mí Y yo no dejaré sufrir Para todos aquellos que se esconden Ok El gobierno no soy yo Ni un hombre reprobó Yo no soy parte de nada Que desagrade El amor brota de mí Y yo no dejaré sufrir Para todos aquellos que se esconden Simulacro ¿Qué pasa si una bomba cae? ¿Qué pasa si una bomba caería? ¿Qué pasa si una bomba caería? Solo a Dios O sea, ¿qué harías aquello? Simulacro Si algún día todo se quema A tu madre abrazarías Antes de que puedas morir Deseo que estés bien Y tú Crees que no es así Pues Yo trato de vivir mi vida De estar ahí tú también Creo que me voy de aquí.